Y seguimos en vivo por Urbana Buenos Aires, esto es Mati Vázquez Show y llega el tema del momento, me lo están pidiendo muchísimas mujeres, ¿por qué será que esta banda la va a romper? Tengo el presentimiento que así es, ya es mal con Ezequiel Anzioni y será difícil. Uh, uh, hey yeah Uh, uh, hey yeah Sé mi amor será difícil, pero no voy a rendirme Tienes todo lo que yo soñé La mujer de mi vida, la que quiero tener Pero los dos tenemos ya un querer Y solo en secreto puedo tocarte la piel Sí, hoy, hoy Quiero la oportunidad de amarte, poder besarte Sin tener que escondernos para los demás Quiero la oportunidad de amarte, poder tocarte Cada vez que tengamos ganas, mi amor Baila cumbia con chance pa' la pal Uh, uh, oh, hey yeah Sí tendría que luchar contra el mundo hoy Lo haría sin pensar, yo quiero estar con vos Tienes todo lo que yo soñé La mujer de mi vida, la que quiero tener Pero los dos tenemos ya un querer Y solo en secreto puedo tocarte la piel Hoy, hoy Quiero la oportunidad de amarte Poder besarte sin tener que escondernos para los demás Quiero la oportunidad de amarte Poder tocarte cada vez que tengamos ganas, mi amor Baila cumbia con Shazman Quiero la oportunidad de amarte Poder besarte sin tener que escondernos para los demás Quiero la oportunidad de amarte Poder tocarte cada vez que tengamos ganas, mi amor Si tendrían que luchar... Si tendrían que luchar... ¿Qué es lo que tienes que sentir? ¿Qué es lo que tienes que sentir? ¿Qué es lo que tienes que sentir? Poder tocarte cada vez que tengamos ganas ¿Qué es lo que tienes que sentir? Gracias.